Yeah, 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 yeah Uh, it's for you baby, it's called Kid Okay, mira, te escribo esta canción por si olvidas Cuando lo hacíamos, el ritmo de esta melodía Gia, me amada aún emana tu fragancia Y me tiene intoxicado bajo alguna sustancia Las ansias de tenerte siempre me sofocan Me sacuden como el agua golpea las rocas Loca, salúdame con besito en la boca Me encanta como combinan tus ojos con tu ropa No sé si lo que siento ahora es amor Pero cuando estás aquí, está todo mejor Traes un imán dentro de ese pantalón Y quizá yo soy la referee donde eso se pegó No sé si es un don o qué será Que aunque no haya intenciones tú me pones a vibrar Espera, espera, que vibra mi celular Pero como no eres tú, ya no voy a contestar Me tienes como un erizo Buscándote de noche a lo lian piso Lofado en el piso, se acaban los rizos Dijo mi pregunta que cuando saco el disco Y yo solo quiero tu calor para hacerlo despuesito Con el beat de esta canción Que te brille en los ojitos cuando lo sientas slow Y se ponga chiquitito cuando se apague el celular Pero te tengo muy lejos y no sé dónde estarás Lo último que supe de ti, una foto en Instagram El amor no es digital, yo te quiero para más Espero verte en mi teléfono, solo causa ansiedad Y no sé por qué, tu booty me intoxicó Al doctor fui a verte, HC me recetó A dónde se fue, dime quién se la llevó O quizá nunca existió y fue solo una ilusión Y no sé por qué, tu booty me intoxicó Al doctor fui a verte, HC me recetó A dónde se fue, dime quién se la llevó O quizá nunca existió y fue solo una ilusión Y no sé por qué, y no sé por qué Al doctor fui a verte, HC me recetó A dónde se fue, dime quién se la llevó O quizá nunca existió y fue solo una ilusión Y no sé por qué, y no sé por qué Al doctor fui a verte, HC me recetó A dónde se fue, dime quién se la llevó O quizá nunca existió, hoy for sure, no te no sé No te no sé